Desde las 6 de la mañana, vibra en las mañanas. Lástima que lo entregamos, Minikids, con dos manillas. De pronto su corazón se ablanda y dice ahorita... Todo es culpa de arroba ese tonito. A mí se me ablanda todo menos el corazón. Sí, lo lamento todo. Abrazos, abrazos para el blandito. Abrazos para el blandito. ¿Qué pasó, Toñito? Dejen los que están nerviosos, no saben, no cortinan. En silencio y haciendo pucheros. Sí, está haciendo pucheros. Abrazos para Toñito. La investigación, Maxito. Esperemos que se le ablande y ahorita recapacite para entrar las entradas. Más de una quedó triste con lo que acaba de contar su sueño. Si quieren ver si está blandito o no. ¿Pero usted ve qué higo? No, pero estoy diciendo que si quieren comprobarlo bien puedan. No, ya con lo que digo. Ya lo hablemos más de si Toño está más melito o no. Voy a buscar aquí mejor en mi BADM con digital un estudio con el tema de hoy. Pero David, ¿cuál es el tema de hoy? Maxito, hoy estamos midiendo los niveles de honestidad de las personas. A ver si han hecho algún acto deshonesto. Métale una puñalada. No, voy a intentar cualquier cosa. Listo, ya, sí, sí, sí. ¿Puñalada? Sí. Maxito, métale pedir fiado y no volver. Métale robado. Pedir fiado y no volver. Métase, métase. Hoy fío mañana no. Métale comerse las uvas de los supermercados. Comerse las uvas de los supermercados. Toblerone. Uy, eso sí, toblerone. Métale, métale. ¿Se le dañó el teclado, Maxito? Ah, no. Métale las vueltas maldadas. Aprendí, hice un curso ayer por YouTube de mecanografía. ¿Y lo perdió? Uy. No, no, no. Ah. Era como de dicción por mecanografía. Qué velocidad, qué velocidad. Pero dejó muy babiaba el teclado. Aquí salió. Actos deshonestos del día a día, más o menos, en orden cronológico. Uy, 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 uy. El título. ¡Lógico! Sí, sí, sí. Me gusta más o menos, ¿no? ¿Puedo repetir el título, Maxito? Claro, sí. Actos deshonestos del día a día, más o menos, en orden cronológico. ¿Más o menos? Sí, sí, porque la verdad, pues, el orden cronológico está muy pirata, entonces el título salió con más o menos. ¿Está al lado del título? Sí, sí, sí. Vamos con un extra para poder empezar este estudio de una vez. ¡Extra, extra! Mis compañeros son unos... ¡Ojicos! Gracias, Blandis. Actos deshonestos del día a día, más o menos, en orden cronológico. Ay, ay, ay. Mentiras, mentiras. No, 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 no. Estregarse con el estropajo de la hermana porque no encontró el suyo. Eso es deshonesto, ¿no? Eso es deshonesto. Claro, porque el estropajo es de la hermana y ella no lo compró para uso común, sino solo para ella. Sí. Sí, sí, sí. Además, a ellas les da mucho fastidio que uno se estregue con las cositas de claro, sí, sí. Si algunos hasta limitan el jabón, limitan el jabón, imagínense. Ahora el estropajo. ¡Uy! Uy, sí, sí, sí. Hay algunos que les choca la toalla. ¿A ustedes les choca que la pareja se seque con la toalla? A mí no. ¿Me da la misma? No, pues no es que choque, pero cada uno debe tener su toallita. Sí, pero si se equivoca. Si pasa, si no hay rollo, no hay rollo. Si se encuentra mojada. Eso, sí. Pues si la encuentro mojada, yo lo que yo hago es coger la toalla de ella y ya no me condena, ¿ya? Y ella no, no, no. Yo creo que las mujeres sí son más tocadas con eso. Pero es que uno se tiene que secar muy bien por allá y por allá y por allá. Sí, pero uno no está recién bañado. Claro que sí, tiene que estar muy bien bañado. Mire, Mariate ya se tocó desde solo imaginarse la situación. Sí, sí, sí. Pero uno está bañado, o sea, uno se estrega el entrepierne, pero ya está enjabonado. Claro, ya está seco. Sí, está muy bien bañado. Su viecito. Está lavaito, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, Mariate. Pobre Jorge, Dios mío, Jorge. Ay, no, eso es toalla comunitaria. O sea, que sí, no, pero ahí estuvo bien. No, no, no. No, pero ahí estuvo bien. Es que las niñas a veces no dejan que uno se estregue, se seque con su toalla. O sea, actos deshonestos del día a día, más o menos en orden cronológico. ¡Ógico! Top número 10. Mentir delante de todos los pasajeros cuando le preguntan en qué estación va y usted dice que está tres más adelante de donde realmente va. Ah, sí. Eso es muy deshonesto. ¿Es deshonesto? Y uno dice, ahí me van a escuchar, qué vergüenza. Es muy chistoso escuchar a alguien que dice, no, ya, aquí en el portal. A David eso no le parece deshonesto, pero robarse una uvita así. No, eso sí me parecía deshonesto. Lo que pasa es que decir dónde va y mentir no va a dejar pobre a nadie. Es el futuro. Quizás cuando terminemos la conversación voy ahí. Sí, sí. Sí. Pero ya que se quedaron pensando en la uvita, yo me quedé pensando en la toalla. A mí que me garantiza que sí se lavó bien y donde yo coja la parte con la que él se seca para secar mi cara. Y a mí que me garantiza que sí se bañó bien. Marieta, pero no, no sé. Toca con las, toca por los borditos, los borditos de la toalla. No, pobre Jorge, Dios. Se identifica más si la toalla es blanca. Blanca, sí, sí. San Jorge. O sea que si a Jorge por accidente se le quedó la toalla en otro lado y solo ve tu toalla que mejor se sacó. Nada, que salga y se sacuda como un perro. No, él se seca, todo vientos. Todo vientos y se las cobro. Pero es que la toalla de las niñas huele rico, hay que decir la verdad. Oiga, sí, porque la toalla de las niñas huele rico y la de uno. Huele de él. Porque ustedes creen que si la cuelgan ahí se va a secar y lo que coge es olor a perrito. Tienen que extenderla para que se airee, por Dios. Entre pierna, niñas y humedad. Esa toalla huele muy maluco. Muy maluco. Entre pies y humedad. Ay, Dios mío. Pero la de ellas huele rico, sí, aunque esté húmeda. Actos deshonestos del día a día más o menos en orden cronológico. ¡Ójico! Top número nueve. Llegar quince minutos tarde todos los días al trabajo. ¿Es deshonesto? Sí. ¿Es deshonesto? Si es todos los días, sí. Pero a Bichito le parece que es súper bonito llegar tarde. Yo tenía un jefe en una agencia que le decía a todo el mundo, a todo el mundo, una hora y media, si llega quince minutos tarde, es una hora y media semanal, más de medio día laboral, casi una semana al año de trabajo sin venir a la oficina sin excusa. Uy. Bastante. Si corrigido. Sí, sí, sí. Si corrigido y medio. Y lo hacía la cuenta todos y decía... Además muy agil para las matemáticas. Es como si no viene uno de ustedes al mes. Y no... Este señor. O sea, soy un delincuente. Actos deshonestos del día a día más o menos en orden cronológico. ¡Ójico! Top número ocho. Usar más de un minuto cuando pide un minutico regalado por celular al amigo. Sí. Uy. ¿Es criminal? Usar más. ¿Criminal? ¿Deshonesto? Sí. ¡Cri-mi-nal! Sí, señor. O unos cinco segundos ya que ya termine el segundo minuto. Sí, pues hable. Sí, ya que. Pero no se pase para el tercero. Y la persona se va, se pierde con el teléfono entre la multitud de la oficina. Y le hace a uno la señal de... Espere, ya va. Que ya va. Sí. Que eso queda como... ¿Ah? ¡Oy! Criminales conchulos. Criminales muy baratos de internet con minutos ilimitados. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿por qué no los compran y limpian el minutico a uno? Es verdad. Conchudos, deshonestos. Actos deshonestos del día a día más o menos se nota en cronológico. ¡Ójico! Número siete. Mucho filtro en la foto para Tinder o Instagram y Facebook si la usa para conquistar. Sí. De acuerdo. Eso es criminal. Eso es... Deshonesto. Eso es estafa. A menos que cuando conozca a la persona le ponga una gafa con filtro para que lo vea igual. Sí, es la única. Ah, deberían vender eso. Mucho gusto. Ponte estas gafas con todos los filtros que uso. Eso es. Sí. Pero mucho filtro y que... Mucho filtro es estafa. Yo también desconfío un poco si las fotos son de la con bamba para arriba. Todas. Todas. Como ven. Qué raro. En ellas y ellos. Que se vuelve un misterio. ¿Quién dice? ¿Pero qué pasa del pecho para abajo? Sí, qué raro. Qué raro. O de la frente para arriba. O sea, el plano es frente para abajo hasta la con bamba. Un plano muy raro. Ustedes que se fijan solo en lo físico. Superficiales. Ya dijo. No, pero el plano se vuelve extraño. Extraño. No permite armar el conjunto. Armar el conjunto. ¿El conjunto? ¿El conjunto? ¿El conjunto? No permite armar el conjunto. El conjunto. 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 Actos deshonestos del día a día más o menos en orden cronológico. Todos en conjunto. ¡Lógico! Conjunto. Número seis. Sustraer una albóndiga de la coca del compañero de la nevera comunal. Uy, sí. Uy, no. Eso es muy amplio. Muy mal. No, eso es. Y solo eran dos. Uy, no. Pero miren que es... Dos albóndiguitas. ¡Qué carado! No. Pero pueden ser de las grandotas. No, pero si son de las grandotas y son dos, una es la mitad del almuerzo. O sea, si son varias albóndiguitas, minis albóndiguitas que uno ni se da cuenta si hay más o menos, hágale. Pero vea que mencione este punto. Y ustedes se alteraron porque les pareció muy deshonesto. Y aún así, en toda la oficina hay un ladrón de albóndigas. En todas las oficinas hay un ladrón de albóndigas. Es raro que se le roben la carne a la gente. ¿Será que sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay que ir a un ladrón desde lechona en esta empresa. Sí, levanten la mano en la oficina a los que les han robado la carne de la coca. Ay, no, me robaron una lechona hace tres años y tú no lo superas. Me dejó marcado. ¿Pero cómo te la van a robar? No hay derecho. Porque llegó la lechoncita, entonces yo acabo de almorzar y dije, no, yo acabo de almorzar, la dejo para mi almuercito. Entonces me la guardaron en la nevera aquí en la cafetería. Yo acabo de almorzar y que la dejó para mi almorcito. Pues de los almorzitos. Para la comidita, perdón. Entonces yo dije, ah, para la comidita. Entonces almorcé, ta, 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 y la guardé en la nevera. Y yo toda la tarde soñando con esa. Pensó. Toda la tarde. Uy, David, lo lamento. No puede ser. Y yo cuando llegué a la casa y me comé esa lechona y toda tostadilla, que rico. Cuando a las seis y media de la tarde fui a buscar mi lechona. ¿Quién fue el indelicado? David, qué historia tan dura. ¿No sería un animalista? No, no sé. A mí también me pasó. Yo le hice unas ojueras en diciembre a mi mamá y las puse en la mesa del comedor esperando que ella llegara del trabajo. Y llegó un tío y juácale que le echó mal y se las comió. No, pero David, ven a mi hombro. David, ven a mi hombro. Está horrible. Fibra en las mañanas.